¡Hola! 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 Estoy muy contenta, me siento muy orgullosa. ¡Feliz! Así vimos a Isa González en la Ciudad de México durante el estreno de la película Baby, El aprendiz del crimen, en donde ella participa. Pues luego de mudarse a Los Ángeles para su crossover al mercado anglo, el proceso se ha dado lento, pero seguro, gracias a sus personajes en series y películas. Realmente es una película en la cual trabajé mucho tiempo. Ustedes saben que la hice hace como un año y medio y por fin poder venir a mi país y compartirla con ustedes es muy importante. No sé si llevo el nombre de México o no, simplemente soy una mexicana tratando de representar a mi país de la manera más digna. Me encanta que me vean como una actriz, como un igual. Creo que como mujeres latinas, el poder representar este tipo de personajes, simplemente es una mujer interesante, no un estereotipo, me llamaba mucho la atención y solo al principio. Mira, yo batallé mucho tiempo aquí en México, mucho tiempo no se me dio la oportunidad de hacer cine porque yo hacía televisión y no hay éxito sin batalla, no hay éxito sin caídas, yo me caí un millón 750 mil veces, muchas veces fui no vista de la manera en que me hubiera gustado, pero yo seguí trabajando y es un motivante y yo lo veo de esa manera. Pero también la mexicana se ha visto en el ojo del huracán por su gusto con los galanes, pues en la lista hay varios ex de quien según los medios es su rival Belinda, entre los que destacan Pepe Díaz, Giovanni Dos Santos y Maluma, quien supuestamente tuvo un amorío fugaz con la cantante en el 2014, pero según TV Notas, ahora sale con Eiza, luego de que se hicieran públicas imágenes de ellos juntos disfrutando en algunas reuniones en Los Ángeles, pero aunque le preguntamos sobre el tema, ella desapareció sin dejar rastro. Se dice que ya está saliendo con Maluma. Gracias, muchísimas gracias. Te castigo. Y a partir de entonces también dije, bueno, esta mujer se la va a pasar desnuda a la mitad de la serie, más me vale que me sienta cómoda con mi cuerpo para poder actuar, ¿no? Y entonces bajó 10 kilos.